Tras el cristal del horizonte abierto Hay una paz que pretendió mi alma Hoy comprendo este amor Excepcionado por no haber encontrado Aquello que soñé En la quietud de la sangrante herida Tan solo ayer un manantial te abropó Fue Quimera la voz que dio esa luz a mi fe Hoy soy olvido y vivo de pena Pero sé que en la vida todo encuentra un camino Y sé que mi destino será un día regresar Y sé que mi destino será un día regresar En la quietud de la sangrante herida Tan solo ayer un manantial te abropó Fue Quimera la voz que dio esa luz a mi fe Hoy soy olvido y vivo de pena Pero sé que en la vida todo encuentra un camino Y sé que mi destino será un día regresar Y sé que mi destino será un día regresar Y sé que mi destino será un día regresar Y sé que mi destino será un día regresar Y sé que mi destino será un día regresar Y sé que mi destino será un día regresar Y sé que mi destino